¡Nuestra May Rendón! ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si es posible, si es posible. ¿Cómo estás, May Rendón? Muy bien, feliz. Acabo de comer, así que ya tengo la tosita llena. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Chalafán. ¡Wow! Chalafán. ¿Pero qué estás? ¿Estás en Ecuador o estás en otro país? No, estoy en Ciudad de México, pero me pedí comida china. ¡Qué regia! ¿Cómo es posible? Oye, Mara, dime tú, ¿es posible o no es posible? Es posible. ¿Siempre es posible? Exacto. Ya, qué bien. Oye, Mara, cuéntamelo todo, cuéntamelo todo. Bueno, no a mí, sino a todo el mundo que nos está viendo, que la gente está feliz porque eres la hija adoptiva de Eugenio López. Bueno, eres adoptante, Eugenio López. ¿Cómo te sientes de ser adoptiva, de ser hija adoptiva de un gran actor a nivel mundial como es Eugenio López? Cuéntamelo todo. Muy contenta, muy feliz, lista para aprovechar esta gran oportunidad. Sé que es algo que no le pasa a muchas personas. Sé que va a ser una experiencia única y pues la verdad estoy muy, muy feliz, muy contenta, feliz de que se me haya tomado en cuenta entre todos los talentos que participaron, que de verdad había mucha gente talentosa, pero pues ahí estuve, insiste, insiste, jode que jode. Y pues creo que le debo esta gran oportunidad a Eugenio. De verdad le agradezco muchísimo por darme este chance de mostrarle al mundo todo el talento que hay dentro de Ecuador y pues de presentarme este sábado en el Festival Machaca y de Compuntar Junto a Jessy. Uy, o sea que el sábado es el gran día. El sábado. Y ya mismo llega mi outfit a México. Y cuéntame, ¿qué sorpresa nos tienes para el sábado? Cuéntanos, dame la exclusiva a mí, a Fran Lolo Ludo. Pues voy a estar cantando tres canciones. Te Arde, Querida y Laura No Está, que son como las tres más rockeras para levantar a la gente, para que el público pueda aplaudir conmigo, pueda vibrar con mi música. Y pues ya tenemos ahí un outfit muy chévere preparado, que está muy girly, pero está muy bonito y pues ya lo verán. Oye, mi canción favorita, si no es de ti. No, la pensé cantar, pero es un festival. Entonces, como que va a pagar un poco el público, entonces, por ahora no. Oye, ya, sí, tienes razón. O sea, los festivales, como dicen en México, son un desmadre. Así es. Oye, oye, Mar, pero cuéntamelo todo. Oye, por ahí yo, la gente picada, envidiosa, dicen, ay, pero en el video que salió Mar, estaba actuando. Pero para mí, cuando fue de la reacción, para mí no faltaba. Explícalos, explícalos a esos, a esos que siempre están criticando, que están, ay, no, Mar, actuó con ver así, con Eugenio Hervé, la reacción. Cuéntame su reacción. Bueno, pues, súper espontáneo. Yo me estaba haciendo justamente el cambio de look y por eso no sospeché que haya cámaras. Este, y mi mamá me pasa su celular y me dice, uy, nos llevó este video. Y en el video se me escucha a mí diciendo, ay, no, porque yo pensé que no había quedado. Y era el video diciendo como, bueno, nos quedaste, pero felicidades por participar. Yo qué sé, de estar joda y joda. Y yo dije, bueno, al menos me mandó para que como que ya no jodas, ¿no? Pero pues lo vi y por eso fue que al principio como que yo pensé que era que no había quedado hasta que ya escuché que dijo que yo era una de las ganadoras. Y pues ahí me emocioné muchísimo. Al principio me quedé en shock, celebré y luego lo volví a ver y lloré. Entonces por eso hay varias reacciones, pero de verdad que fue súper, súper real, chillé. Y me tuvieron que retocar el maquillaje porque justamente íbamos a hacer fotos. Oye, cuéntame, ¿ya te viste con Eugenio Derbez? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo saludaste? ¿Ya lo besaste? ¿Lo abrazaste? ¿Nada? Todavía no, yo creo que ya el sábado en el festival creo que nos vamos a conocer personalmente. El sábado es todo. Y me imagino, dime, ¿qué vas a hacer cuando tú lo veas a Eugenio Derbez? ¿Cuál va a ser tu primera reacción? ¿Qué tú vas a hacer cuando veas a este gran actor de forma mundial como es Eugenio Derbez? ¿Qué vas a hacer? Pues agradecerle por la oportunidad, darle un gran abrazo y pues ahí le enseñaré todas mis canciones al igual que a Jessy que le quiero enseñar todas mis composiciones. Quiero saber qué opinan y pues quiero que sepan de lo que soy capaz de hacer y pues que conozcan mi talento y que me ayuden a impulsar mi carrera para llegar más lejos. Oye, ¿tú estás consciente que ser apadrinada por Eugenio Derbez, tu carrera internacional, que ya eres conocida en algunos países, va a crecer más? O sea, el sábado tu vida va a cambiar. Sí, yo sé. Porque te van a conocer más gente a nivel internacional y también te va a estar viendo. Entonces, lo que tú hagas el sábado, va a aprender muchas cosas, ¿no? Sí, pues la verdad sí va a ir en shock. O sea, todavía no me lo creo, como que no lo proceso totalmente, pero pues estoy lista para dar una gran presentación. Creo que van a estar justamente estas tres canciones que son de mi género más fuerte que es el rock y pues ahí estoy lista para rockear y que la gente vibre también. Ya. Oye, pero no me quedó la duda, o sea, me queda la duda, porque no sé, papá, estoy perdido en el mapa. Tú fuiste la primera. ¿Y quién es el segundo? Porque muchos hijos quedan dos, ¿no? ¿Quién es el segundo? ¿De dónde es? ¿Tú sabes quién es? Sí, se llama Marlona Vox y es una chica de Monterrey. Ah, es mexicana. Sí. Ah, ya, 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 ya. ¿Y ya la viste? ¿Ya hablaste con ella? Ya, por TikTok, pero tampoco nos hemos conocido en persona. Yo viajo a Monterrey este viernes y pues ahí ya nos podremos conocer. Ah, ya, ya, ya. Oye, y también quiero saberlo, quiero saberlo, quiero saberlo, como dice por ahí la Bonito Torres, quiero saberlo, cómo es posible, cómo es posible. Oye, siempre me ha llamado la atención tus trajes que tú para los conciertos que tú vas a hacer, para los premios, el mismo tiempo te confeccionan, ¿no? Oye, dime tú, ¿de dónde sacaste a ese genio, Esther? Por favor, o sea, yo quiero dedicarle un tiempo a este niño que es tan, o sea, tan creativo, o sea, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo se llama el chico? Eugenio, se llama Jean Carlo, y es un diseñador de cuenca. Ya, ¿cómo descubriste a este chico genio que te hace tu ropa? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo lo conociste? ¿Te presentaron? ¿Lo viste en internet? Cuéntamelo todo, porque de verdad que yo quiero rendirle un homenaje a este chico cuencano, porque es tan, tan, tan creativo, y hace una ropa maravillosa. Cuéntame. Mira, yo siempre trato de contestar la mayoría de los mensajes que me llegan a Instagram. A veces es muy difícil porque, pues, sí, son bastantes, pero de repente me llegó un mensaje de Jean Carlo Designer. Y yo, a ver, vamos a ver, y era un mensaje de Jean simplemente diciendo, Mar, me encanta tu estilo, me encantaría diseñarte algo. Y, pues, desde ahí hicimos click, le expliqué justamente lo que buscaba para mi primera presentación, que si no me equivoco, el primer traje que me hizo fue para, este, para los premios disco rojo, inspirado en Te Arde. Y le mandé como referencias y me dijo, ok, te entendí, es como Blackpink, pero rockero, con colores metalizados. Y yo, sí, justamente eso, que nadie me había entendido, él me lo entendió así. Le pasé mis medidas y cuando me mandó me quedaba perfecto a la medida, no se me caía, era un corset que se amarraba perfecto por atrás. Y, pues, creo que hicimos un buen equipo, me entendió perfectamente bien. Y ya desde ahí hemos seguido trabajando en conjunto para algunos otros shows. Uy, de verdad que sí, este chico me está viendo. Yo soy admirador de él, de verdad. Qué traje tan lindo que te diseña este chico, de verdad que sí. Te felicito. O sea, yo creo que tú estás bendecida, porque así te llegan las personas indicadas para que tu carrera tenga complejumas. ¿Tú crees que es así? Yo creo que poco a poco estoy armando mi equipo y las personas van llegando así, como por arte de magia, ¿no? Cada vez me voy encontrando con gente que me ayuda, que me impulsa, y que, pues, voy conociendo poco a poco y también gente que me ha apoyado desde un inicio. Y así poco a poco vamos armando ya un equipo más consolidado de Mar Rendón, ¿no? De quienes me ayudan con promociones, de quienes me ayudan con los conciertos, de quienes me ayudan con mis trajes. Y, pues, así poco a poco se va confortando. Oye, Mar Rendón, o sea, ¿quién iba a pensar que Mar Rendón, cuando salió de Ecuador, con sueños, a la academia, ahora? ¿Qué tiempo ya tiene eso? ¿Cómo un año creo que ya tiene, no? Más de un año. Ya en agosto 14 cumple un año la academia. De acuerdo. Y cómo tú reaccionas a que ya un año, la Mar Rendón, de hace un año, a la Mar Rendón ahora en el 2023, que imagínate que te has rodeado con tantos artistas internacionales, y para la cerecita del pastel, eres hija adoptiva de nada más y nada menos que de Eugenio Herbés. Aquí se queda sin mis frases. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, la Mar Rendón, de hace un año atrás, ¿le imaginabas tú que ibas a hacer todo esto? No, en realidad creo que nunca me lo hubiera imaginado y si me lo hubieran dicho no me lo hubiera creído. Pero, pues, así es la vida. De repente las cosas cambian, hay que cambiar planes, pero siempre es para bien. Siempre los cambios van a ser difíciles, pero, pues, poco a poco voy cumpliendo mi mayor sueño de ser una captante, de ser reconocida en otros países, en mi propio país. Y, pues, creo que así me ha ido bien, yendo sobre la marcha, analizando día a día cuál es la mejor opción, tomando decisiones, pero, pues, así voy descubriendo mi camino también. Oye, también me llamó la atención que la gente de Ecuador y de muchos países nos alegramos como que sí. O sea, cuando vimos el video en TikTok del que Eugenio Herbés ya te dijo que tú eres la ganadora. O sea, todo el mundo adoptó eso como que a nosotros nos... O sea, como que a mí me hubieran dicho, Luis, tú vas a ser el hijo activo de Eugenio Herbés. Todo el mundo, o sea, se puso que esa postura de que más eran muchas personas. ¿Cómo tú te sientes de que mucha gente se puso en tu papel de que tú eras la ganadora, pero todos nos sentimos ganadores? En Ecuador, en muchos países. ¿Cómo tú te sientes el cariño de la gente? Ay, pues, muy contenta y, pues, siempre es algo que quise lograr. Hacer como este foquito que alumbre todo el talento que hay dentro de Ecuador y, pues, hacer lo mejor que yo pueda y dar de mi parte para poder representarnos de la mejor manera. Oye, también quiero resaltar a tu mamá. Tu mamá se llama Silvana, la señora Silvana Calil, ¿no? Calil. Oye, la quiero, quiero aprovechar este espacio porque tu mamá es una persona tan sencilla, como dijo una pregunta que te dice hace tiempo. Se refleja de dónde ha salido Mar Rendón, de sus padres. Pero yo trataba más con tu mamá. A tu papá no solamente lo vino más en el aeropuerto y lo entrevisté, pero a tu mamá, o sea, tu mamá es una persona tan sencilla que ella no es como otra persona. Ah, no, tú sí, está en medio sí, está en medio no. O sea, a tu mamá, a todo el mundo dice sí, 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 sí. Quiero resaltar eso desde tu mamá, que no es tu manager, pero es una persona que te ayuda. Sí. Quiero resaltar la sencillez de mujer, la sencillez de madre que tú tienes. Por eso es que tu carrera está haciendo como la espuma, porque tu mamá no le cierra las puertas a nadie. Porque tú, tú estás bien ocupada en tus cosas y tu mamá te ayuda y tu mamá, ah, no, tú sí, tú no sabes que tú no, porque tú no me sirve. No, tu mamá a todo el mundo dice sí, ya. Entrevíitala, te apoyamos. O sea, de verdad que te felicito por tener una mamá tan colaborativa y una mujer tan sencilla. Gracias. Por eso es que tú eres así como tú eres y por eso es que todos te queremos. Para tu mamá, Silvana, un aplauso. La queremos a tu mamá. La queremos. Yo siempre he dicho que mi mamá es la mejor del planeta, Tierra. Siempre me ha ayudado en todo. O sea, desde que estábamos en el colegio con la banda, en el cuartito de talento, en la academia. Ella siempre ha estado detrás y tú dices, no es mi manager. Mucha gente piensa que es mi manager, pero simplemente es una mamá que está ahí atrás de su hija cuidándome y queriéndome mucho. Y pues yo también la amo con toda la vida y le agradezco que esté tan pendiente de mí y que pues siempre me ayude en lo que puede. Así es, Mar. Por favor, Mar. Por favor, no me digas que no. Canta, por favor, un pedacito de mi canción. Por favor. ¿Sabes que yo amo esa canción? Todos los días la escucho mucho. ¿Cuál es? Si no es así. Yo escucho todos los días tu canción y también escucho la del chico este, ¿cómo se llama? Tu compañero Andretti. Sí, también escucho la canción de él, este, este, la, 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 bueno, los dos, pero la tuya la escucho acá a cada momento. Por favor, cántame un pedacito de Si no es de ti, por favor. Tú sabes, tú sabes que esa canción, esa canción a mí me encanta. Si no es de ti, para mí es de todas las que tú tienes, mi canción favorita. Por favor, canta. Gracias. Adiós. Ahora puedo comprender a qué llaman aferrarse del ayer. Pues aunque intente no caer, solo prometo que nada puedo prometer. Estoy desesperada, temo atrás por nada. Porque es que me haces tanta falta, yo destrozada y tú como sin nada. Dime qué más hacer sin quebrarme o hacerte creer que ya todo anda bien cuando sé que es mentira, que cuando me miras, yo sigo siendo la misma tonta de ayer. ¿Cómo puedo vencer ese miedo que me va a enloquecer? ¿Cómo hago para enamorarme otra vez? Si no es de ti, cómo me enamoro otra vez. ¡Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esa canción se ha entrado en mis venas, esa canción me encanta. De verdad, Mar, que tú eres una chica compositora, porque esa canción tú la has escrito, ¿no? Una chica tan joven, canta, componen. ¿De dónde te sale esa inspiración para componer temas tan lindos? Y también la canción, la última teare, también tú la has escrito. ¿Cómo vas a hacer para componer? ¿En qué se inspira? ¿En qué me inspiro? Mira, usualmente en situaciones que yo viví, pero trato siempre de transmitir un sentimiento dentro de una canción. Entonces, por ejemplo, si quiero una canción triste, me baso en todas las veces en las que me sentí triste, combino experiencias para lograr que esa canción sea triste. Si hablo, por ejemplo, de Te Arde, todas las ocasiones en las que yo sentí que quisieron apagar mi brillo, las combino junto a cosas del pasado, cosas del presente, y logro un mismo sentimiento dentro de una canción. Y pues creo que eso es lo lindo, que la gente pueda escuchar la canción y sentir también lo que yo sentí, a pesar de que no vivimos la misma historia, a pesar de que no pasamos por lo mismo, o que hasta utilicen la letra para atribuirla a diferentes cosas que no necesariamente fueron las que yo escribí. En realidad me parece muy cool porque siento que la música está para eso, justamente para que cada persona le dé el sentido que quiere. Oye, ¿para componer se nace o se hace? Para componer, los dos. Porque puedes aprender muchas técnicas de composición, pero sí siento que influye mucho simplemente ser como un artista nato, ¿no? Y saber cómo quieres expresar tus actimientos a través del arte. Oye, este arte tú lo compusiste. O sea, para mí, de verdad, que me quito el sombrero con la gente de Sony, que confío en ti, porque no es tan fácil de que una compañera disquera tan grande como Sony, o sea, te dé la potestad. Bueno, yo compongo a ver un tema y te saquen porque por lo general, hasta donde yo tengo entendido, ellos son los que eligen qué canciones poner y todo. O sea, ¿por qué tú crees que la gente de Sony confió en que tú compongas la canción? O sea, que saquen, mejor dicho, la canción que tú compusiste, Te Arde. Le escucharon, le gustó, lo convenciste. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue para que ellos, los Sony, aprueben de que la canción Te Arde sea tu nueva canción y todavía la inédita? ¿Cómo tú hiciste eso? Yo en realidad creo que desde septiembre tengo como cinco canciones ya escritas. Y la primera que escribí, en realidad fue la primera que quería lanzar. Se las mandé y me dijeron, nos encanta esta canción, pero sentimos que, bueno, primero iba a lanzar el cover de Laura No Está y luego querían otra canción que sea pop rock. Entonces me puse a trabajar una canción pop rock con Chando, que también fue el productor de Laura No Está, y con Aguilis, que es una cantante también de acá, de México. Entonces empezamos en una sesión por Zoom a escribir el tema y en realidad también teníamos otro tema, que pues yo sí quiero que salga y pues no sé todavía cuándo saldrá, pero que también me gusta mucho, también es medio pop rock. Entonces queríamos una canción con esta vibra y logramos llegar a Te Arde. Y luego ya fue Sony quien decidió entre las dos canciones, les gustó mucho la vibra de Te Arde, les parecía como un ritmo fresco, les parecía que también la letra era bastante actual, bastante real, ¿no? Y pues les gustó y dijeron, esta es. Pero la música, ¿tú nomás compusiste la música? O sea, ¿la letra también la música? Yo usualmente hago las dos. O sea, yo escribo, soy autora, pero también hago melodía. ¡Wow! ¡Mar, te felicito, Mar! ¡Mar! ¿Qué les quieres decir a tus fans que están conectados aquí, viéndote tú qué les quieres decir a ellos? Cuéntame, ¿qué les quieres decir a tus fans? Ah, chicos, gracias por conectarse. Les mando un besote. Muchas gracias por todo su apoyo, por haberse conectado a casi todas las entrevistas de hoy. Los quiero mucho. Y pues aquí les estaré contando de todo lo que estoy haciendo hasta el día del festival. Oye, Mar, dime, ¿no te cansa dar tantas entrevistas? ¿Siempre repetir lo mismo? ¿No te cansa, este...? Oye, aquí tenemos a Miss, a Miss, este... Wendy Porte, creo que es la presidenta de... La presidenta de Timbalt, Wendy. ¡Oye, me asombra! Me asombra esta... Tu presidenta del club de fans, Wendy. Wendy se llama, ¿no? Oye, ella sabe a qué hora te vas, a qué hora regresas al país, a qué hora sales. Veo que se organiza con las camisetas. Para Wendy, por favor, también. Otra también que quiero dedicar un espacio a Wendy. La presidenta del club de fans, que se la rica, que ella se la suda. Está pendiente de ti, con los detalles. Wendy, te quiero decir que te quiero mucho. Y Wendy, para ti y para tu gente, sobre todo para ti, que yo creo que tú eres la que organizas. Oye, dime tú, ¿cómo crees...? ¿Por qué tú crees que Wendy está en todo lado contigo? ¿Cómo tú crees que Wendy, la presidenta del club de fans oficial en Ecuador, que está pendiente de ti? ¿Por qué tú crees que ella sabe todo de ti? ¿A qué hora sales, a qué hora entras? Pues yo me asombra mucho en Instagram y también en Twitter. Y pues la verdad que Wendy es una mega crack, es la presidenta del team en Guayaquil. Y pues también hay otros teams también de marcianos que todos están unidos para compartir mi música, para compartir mi mensaje con el mundo. Y pues la verdad es que eso me emociona mucho. Y pues como tú dices, en Guayaquil, Wendy también siempre se presenta en los conciertos. Sí, pero a Wendy la veo más activa. ¿Qué cosa? Wendy la veo más activa. Sí, Wendy en Guayaquil van todos los conciertos. Y yo entero cuando veo una foto, en el aeropuerto, cuando veo la foto, regalito, yo dije, pucha, Dios mío. Oye, tú tienes una suerte de tener a unos fans fieles, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues les agradezco muchísimo porque son la razón por la que estoy aquí y de verdad que los quiero mucho. Me hacen muy feliz. Gracias de verdad a todos los marcianos que siempre están aquí pendientes. Los marcianos que también, aunque no son de Guayaquil, que son de otras partes, de Manta, de Honduras, de Argentina, de Costa Rica, de hoy. De verdad, muchas, muchas gracias a todos los marcianos porque siempre están pendientes de todo, a todos los que, por su parte, hacen lo que pueden para apoyarme. De verdad, les agradezco a cada uno de ustedes. Bueno, Mar, ya no te preocupes más porque imagino que vas a tener un colón de entrevistas con mucha gente. Gracias por la entrevista siempre, Mar. Creo que esta es la sexta vez que te entrevisto a Mar Rendón. Gracias. Gracias por siempre darme la oportunidad a ti y a tu mamá también. Gracias. Porque a través de tu mamá yo puedo entrar contigo. Sí. La verdad que es un momento. Yo siempre, mis mensajes, ¿no sabes mi celular? El día de lo de Eugenio, no he podido usar mi celular, se me apagaba de los mensajes, pero ahí está mi mami para rescatar siempre. Que la queremos. Que te agradezco. Y otra vez, un aplauso para la hija adoptiva de Eugenio, nuestra ecuatoriana. Nos sentimos tan felices, Mar Rendón, que yo estoy seguro, como dijo, como dijo este, creo que fue el hijo de Manuel, no me acuerdo el nombre, que tú vas a ser, que tú vas a ser la futura Julio Jaramillo. ¿Por qué él lo dijo? ¿Sí, sí? ¿Sí te acuerdas que lo dijo? Gavito, Gavito fue. Ah, fue Gavito que dijo así. Sí. Ah, ya, que tú vas a ser la futura, Gavito dijo que tú vas a ser la futura Julio Jaramillo, y estoy seguro de eso, que te vamos a ver en los Grammy, en los premios nuestros, en los Big Ball. Pues así se lo hagan. Y esperemos, Mar, que siempre conserves tu DJs. Por favor, por favor, conserva. Si tu mamá, si tu mamá me está escuchando, señora Silvia, por favor, si Mar se arregla, un poquito de salón de oreja. Aunque no lo creemos. Aunque no lo creemos, porque tú eres una persona tan sencilla. Por eso es que todo el mundo te quiere. Te queremos, Mar. Muchas gracias. Chao, Mar. Gracias por la entrevista. Aquí estuvimos con Mar Rendón, la hija adoptiva de Eugenio Derguez. Un aplauso para Mar. Gracias. Chao.